Siguiente amigo, la víbora es contra la que tienes que anestesiarse La víbora de la ofensa, la del rechazo, la víbora de menosprecio, la víbora de la crítica Cuando a ti te critican ¿Por qué tú tienes que responder? ¿Tú tienes que ver el día bueno? Reférna tu lengua de defenderte Cuando a ti te acusas Reférna tu lengua de defenderte No, pero no es verdad, ¿por qué tal tú? Calcita el detalle Ve los días buenos, porque si no te quedas en el mismo nivel Y Dios permitió la acusación, la crítica, el rechazo, el rechazo Para decirte, quiero que sepas que es por mi gloria Que es por mi gracia, yo merezco toda la gloria de saltarte de aquí De esta condición, nunca se te olvide de donde te saqué Y quiero meterte en esta condición Acuérdate que fui yo, pero el proceso es para forjar a golpes tu carácter Gracias